La Secretaría de la Secretaría de la Veterinaria La Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Veterinaria Resulta que allá es donde tienen los quebrados, la vida es el nacimiento. Entonces yo le dije que queda de tierra y claro, la bocatón más abajo, pues todo eso se iba. Llegaba esta piedra abajo, que estuvo, digamos, siendo de dos pulgares. La hicimos acá al frente, aquí en arriba. Y la trajimos, la llevamos por la piedra, que viene a llevar los tubos, los tubos pegados por el orillo del quebrado. Sí. ¿Y no hay peligro de que nos crezca la quebrada si llegan los tubos? No. Por eso, entre todos. Y decir, mire, mire, por decir algo, que la hectárea, que el pedazo se lo venden en 20 millones. ¿Cuántos son? Dividan eso entre todos y cuándo en la plata. Si vale 50 millones, cuán 50 millones, es que imagina 250 millones dividido en 200 y pucho que ya tienen, 230, no les valen ni nada. Y es la inversión más berraca. Es que es que... Está utilizando. Sí, con esta agua, mejor si usted limita. Esto está bien, claro, está mejor. Y hay que comprar un macro. Aquí estamos cinco contadores. ¿Se pone al salir del banco el contador? Sí, no, y hay que hacerlo. Y ahorita. Pero sí, el agujo hay que estar hecho, no, el agujo está bien. Pero hay que hacer el estudio muy... Sí, no, el agujo, creo que en todo un trayecto se murió. Sí, bueno, strongest. No, es un problema. Esto es un problema. Para que se dé cuenta. Yo por eso te digo, nunca, todas las vuestras se pueden canalizar. Para que nos hagan el favor y nos tengan en cuenta esa parte, porque ahorita si eso es ilegal lo decomisarán, lo quitarán, entonces que el gobierno en vez de dejarle eso a otro, que por favor nos cuadren eso aquí, esta partecita. ¿Y cuánto vale? Este es otro que no está canalizado, no lo está utilizando, sino las personas aquí de la región. Entonces, esta parte conforma la quebrada Subacuta. Qué lástima que estas tierras, hermano. Es una tristeza, ¿no? Es que tiene. Exacto. Ya me saco. Es indocable. Ojo, qué lindo, ¿verdad? Conocí el Cuevón. La quebrada del Cuevón. Que viene de cueva, ¿no? De cueva, lógico. Heredada de cueva, no de hueva. Gracias. La reacción de Jehová estáombraiano. Vamos a abrir para el pezco. ¿Qué es eso? Es Que termino de Mo existe. Busca la ru joineria. El padeza es un지를íu para el padeza. Enseñista en un skill CAT, en un hetero recto de Witoo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy buenos días. Mi nombre es Jairo Suta Robles. En este momento soy el representante legal del acueducto de los medios. Estamos en este momento en la captación del acueducto. Esta captación se llama el cuevón. Esta es la quebrada del cuevón de Cueva. entonces estamos acompañando acá en una gestión que está haciendo la CAS y les agradecemos inmensamente que la CAS se vincule para fortalecer las fuentes hídricas, que el agua es vida no, la verdad, la verdad sí, la gente en este momento no tiene sentido de pertenencia son muy poquiticos, en este momento somos 330 usuarios y no creo que lleguen los 50 que conozcan este sector bueno, yo el mensaje que les enviaría, por favor no den el permiso de deforestación alrededor de las fuentes hídricas desde mucho tiempo atrás se ven quemas a bordo de las quebradas a bordo de los nacimientos hídricos y uno pregunta ¿por qué están deforestando? no, yo tengo permiso de la corporación, yo tengo permiso de fulano tengo permiso de todo el mundo y siguen deforestando y la gente no tiene más conciencia que el agua es vida y hay que cuidar y fortalecer las fuentes hídricas bueno, inicialmente vehicular y llegamos a un punto donde ya no hay acceso ¿Pasamos por la vereda de los medios y el copero del municipio de Ocamonte? y llegamos a una parte hasta donde se puede entrar vehicularmente y posteriormente caminamos a través de la montaña aproximadamente, no sé, unos 20 o 30 minutos la verdad es que en los castos urbanos nadie sabe cómo nace el agua ni mucho menos cuidarla, protegerla en la parte rural nosotros sí sabemos cómo nace el agua de dónde viene, de dónde provee, qué hay que hacer para esto y le pedimos a los gobiernos nacionales y departamentales que por favor le pongan más cuidado a las fuentes hídricas como son los páramos no den permiso de deforestación de la minería en este momento que se está viviendo el problema de los páramos entonces es muy bueno que tomen conciencia de las personas que viven en las grandes urbes y no describen lo que es el campo y el agua en los nacimientos de agua sí, el agua es vía naturalmente y el agua hay que cuidarla y el agua hay que cuidarla si nosotros tenemos el cuerpo humano es el 70% de agua deberíamos de cuidar el 100% de las fuentes hídricas porque el agua es vía y hay que cuidarla que alrededor de este momento de nosotros todo es nativo tenemos los musgos que son esponjas para los que no conocen qué es el musgo que muy seguramente mucha gente no sabe qué es el musgo natural donde es una esponja que almacena agua y si acabamos esas esponjas las quebradas se nos van a secar mi nombre es Doris Ordoñez Piñones represento como usuaria del acueducto de acá de Cuebón es la primera vez que visito acá la bocatoma primera vez sí, claro, yo consumo agua de acá y por eso fue mi interés venir a conocer yo vivía en el municipio de Aratoja y lamentablemente un caporal compró un predio que se llama La Mesa donde habían muchos arhuacos y donde brotaba muchísima agua lamentablemente la Corporación Autónoma Santander dio ese permiso de talar toda esa naturaleza y salieron damnificados dos veredas en mi municipio que fue la de San Pedro y San Antonio dentro de los cuales yo tenía un terreno ahí viví ahí y por esa situación al cabo de los años se fue yendo se fue retirando la huisa y me vi totalmente sin agua no sé, la emoción mía fue en mi interior el agradecimiento a nuestro Padre Creador se me va el recuerdo a cuando el Génesis dice en el principio Dios creó la tierra el cielo y la tierra entonces veo que como que que Dios esto fue lo que Él nos dejó cuando en los nacimientos nos dejó con estas plantas porque Él es un Dios de orden y Él todo lo hace perfecto Él nos dio esta naturaleza y nos dijo al hombre al ser humano sojuzguen la tierra cuídenla, protégenla y eso es lo que nosotros queremos ¿sí? por eso el venir acá el respirar el querer visitar este sitio es porque yo quiero ser una pionera de Dios cumplir ese mandato porque el agua es vida señores el agua es un regalo de Dios y debemos cuidarla protegerla su fauna su naturaleza todo lo que lo que ella contiene porque esto esto así estos arbolitos ustedes no los ven en partes donde no hay agua los ven en partes donde hay agua entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? encerrar los nacimientos encerrarlos pedirle a los dueños de la finca de donde están los nacimientos que por favor basados en la ley nos permitan hacer el encerramiento y en más y si es posible que nos permitan comprar esos predios pedir apoyo a nivel municipal departamental nacional conocedora de que la ley aprueba esos recursos conocedora de la situación que hay del cambio climático que tenemos que entre todos ponernos la camiseta y cuidar entonces basada en eso quiero que los gobiernos las mismas comunidades nos unamos recojamos fondos y empecemos a comprar esos predios ¿para qué? para encerrarlos y ojalá los dueños de esos predios que nos vendan el pedacito quien quede ahí montar proyectos para guardabosques que se le cancelen a ellos para que nos ayuden a cuidar y a proteger hacer todo lo debidamente que el agua es algo que debe quedar intacto porque el agua es quien mueve la economía el agua mueve la vida si no hay agua graves tenemos conocimiento que para el 2030 México y Brasil se van a quedar sin agua acá en América Latina y eso es una situación grave los países van a empezar la gente va a empezar a migrar a pelear por el agua y por el agua no se debe pelear entonces ¿qué tenemos que hacer? cuidarla protegerla darle gracias al todo creador por esta bendición en estos momentos estoy viviendo una paz interior este oxígeno puro está entrando en mis células ayuda a regenerar ayuda me da más salud a criar células madre el agua es vida está recorriendo mis venas mi sangre mis órganos claro tengo que volver porque debo cuidar acá esto para mí hoy es una motivación acá tenemos que traer a la a a a a gente del pueblo porque mire que esta toma de esta toma del escurre de esta toma se está alimentando el municipio del Valle del Castro castro urbano el pueblo como tal debe tener tener concientidad es más debemos unirnos a reforestar a comprar a encerrar a poner guardabosques a que todas estas micro cuencas se protejan porque esta agua también va para el para el castro urbano del Valle entonces al llegar esa agua ya he escuchado que tienen falencias de agua no puedo no me puedo imaginar que el castro urbano tenga fallas en el agua cuando veo toda esta cantidad de agua entonces algo está pasando en el castro urbano hay un hay un manejo que se debe revisar porque esta agua hay para el castro urbano suficiente suficiente amigo mire porque todo esto que ustedes ven todo esto va para el castro urbano va a alimentar la quebrada Sobacuta y va para el castro urbano entonces el valle no debe tener escasez de agua mi nombre es Daniel Alejandra Grego Díaz representa la comunidad de los medios sector El Diamante la verdad no señor hoy llevo tres años viviendo por este sector y es la primera vez que veo una invitación así es salir a conocer la fuente claro sí es un otro punto de vista al venir uno acá hacerle la invitación a la comunidad que no conoce que venga a conocer esta fuente hídrica estamos con la junta una reunión que sea cerca acá la de fuente para que cualquier persona que quiera venir venga a conocer el predio y la fuente lo bonito que es las condiciones del agua como está pues primero que todo por este lugar apoyar más la junta porque es un sitio muy bonito brindarles apoyo ya que sea económico o de materiales o participación venir capacitar la gente también capacitar la comunidad incentivar la comunidad a que cuide el medio ambiente de la fuente hídrica sin agua no mejor dicho no se vive todo es agua pues al agua el agua que es vida es agradecer vivir agradecido cuidarla darle gracias a Dios primero que todo porque en este departamento pues no se sufre mucho por el agua o en este país a comparación de otros departamentos otros países que son muy escasos en agua municipios cercanos incluso hay municipios muy cercanos que sufren por el agua oiga estoy realmente fascinado este sitio es una fantasía definitivamente he escuchado el sonido del agua he respirado también el ambiente natural y esta visita me hizo reflexionar en algo bueno dicen que el cuerpo humano tiene más del 50% el 70% de agua este planeta no debería llamarse tierra sino agua o sea que en este momento estamos escuchando la sangre de los que están abajo porque en el torrente sanguíneo la sangre tiene agua y somos a veces tan malos con el agua voy a seguir a llevarles más cositas lindas como esta que bonito lugar gracias a los habitantes de esta vereda aquí a la fuente hídrica del cuevón del cuevón de cueva no de hueva de cueva bueno que enriquece la quebrada la sovacuta que al final termina alimentando también de agua a los habitantes del municipio del valle de San José en el departamento de Santander ese el agua donde se hacen los chorizos el guarapo donde se cocina es con agua de por acá chao de la fuente de la fuente Gracias. 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 Comiéndome estas... moras. pero si es un líder esta es la quebrada del copero de la vallera del copero entonces tenemos que tenemos que canalizarla ya que hay que canalizarla esta boca esta boca fue construida en la administración nuestra porque la captación estaba metros abajo de la carretera y cada vez que llovía toda el agua lluvia caía a la bocatoma y el agua nos bajaba supremamente embarrada y aquí donde la trasladamos ya no hay entrada de ninguna alcantarilla ni de ninguna carretera aquí ya es el mugre natural de las montañas de los árboles solamente y ahí se la fijan el agua es cristalina por más que haya habido invierno en estos días el agua se funciona cristalina porque es totalmente filtrada por toda la vegetación natural que hay en el sector la captación que trasladamos de la parte baja tenemos aproximadamente 400 metros arriba de la quebrada para evitar que nos dé entre el agua embarrada cada vez que llueve entonces esta es una construcción nueva que la estamos la hizo o la hice junto con todos nuestros colaboradores de la junta la íbamos a hacer es que no más no la perdimos este también sería un pedacito que pudieran comprar una carpeta de oficio una carpeta de oficio que nos da lo que nos da ayer la la es la y 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 bueno dicen que como me siento acá para no caerme hay dicen que bañarse los pies con agua que viene de la fuente es muy bueno miren estoy aquí en la quebrada del copero de la vereda del copero creo que es el municipio de Ocamonte o del valle no estoy bien ubicado pero miren ustedes lo que estoy haciendo es un ritual de tierra no me doy el lujo de poner cada uno en un chorro y voy a hacer la reflexión respectiva lo he pasado muy bien gracias a esta comunidad que cuida sus recursos gracias a la oportunidad que me da Gonzalo Báez a través de su proyecto de participar en esta grabación y en la socialización de las escuelas de agua que la CAS y con Z la cooperativa se ha logrado socializar un proyecto muy interesante acerca de la protección del agua las escuelas del agua y vinimos a conocer directamente las fuentes hídricas de este territorio voy a hacer la oración me voy a quitar el sombrero era de mi padre que rico estoy feliz la quebrada la quebrada tenía los pantalones sucios de barro estos barros gracias dios gracias dios gracias dios hey oiga se vele que me estén viendo chao la tienda la tienda de la teja raja conociendo la hurga somos trámites que fuentes Gracias por ver el video.